Y se fueron las participantes de la primera competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Coastal Starlight, se queda en la última posición, Spawn Beautiful, viene a buscar la punta. En el segundo puesto, Miss Ski, para el tercer avanza, O'Neal's Legacy. En la cuarta posición se coloca Showed It Out, más atrás lo está haciendo Hout a Bauta Fresca. Y se quedó en el último puesto, tal cual como partió la número 4, Coastal Starlight. Es la primera competencia del día en Golden Gate Fields, 21-4. Es el parcial para el primer cuarto de Milla, Spawn Beautiful señala el camino. En el segundo puesto, O'Neal's Legacy. Para el tercer avanza, Showed It Out. En el cuarto se quedó Miss Ski y para el quinto trata de acercarse Hout a Bauta Fresca. Cuando ingresan a la recta decisiva, Spawn Beautiful mantiene la punta. Viene para el segundo lugar, Miss Ski junto a O'Neal's Legacy, 45-1. Fue el parcial de la media milla, Spawn Beautiful mantiene la punta para el segundo, Miss Ski. Pero muy tarde, se les vino de punta a punta con William Anton Georgie, tercero para Isidro Tamayo. Spawn Beautiful, la número 5. El segundo lugar es para Miss Ski. Spawn Beautiful, la número 5.